Esto es el Google Académico, desde Jaime y este de Franco, tienen varias investigaciones, pero lo que manda en investigación son las citas, no tanto cuánto uno publica, sino cuánto un autor es citado. Y en base a eso se genera el índice H y el índice C y 10. Obviamente Jaime tiene mucho más tiempo en investigación, y tiene miles, perdón, de investigaciones citadas. Franco ya pasa a los mil. Estos son los últimos cinco años, son bastante. Y el índice H, ¿qué es el índice H? Mientras más puntaje o índice H un médico tenga, un científico tenga, es un, digamos, cataloga como un científico exitoso, ¿no? Y un índice H de 20 o más ya puede ser cataloga como un científico exitoso, ¿no? Jaime tiene 62 y Franco tiene 16. Y este es mío, bueno, yo recién he comenzado en el 2017 enteramente, porque desde el 2003 recién publiqué 2008, 2009, y de ahí hasta el 2017 fue la residencia, ¿no? Y mi índice es pequeño todavía, pero espero a futuro eso aumentarlo poco a poco, ¿no? Ya que ven la gráfica de las citas. Los animo, ¿no? Si alguno aún no lo ha hecho, a que ingrese sus datos en Google Académico, ¿no? Y automáticamente las investigaciones publicadas se van juntando allí.